El gobierno y el pueblo argentino Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno y el pueblo argentino condenan enérgicamente el bárbaro ataque terrorista ocurrido en la capital francesa, indicó la Cancillería. En un clima de estupor, decenas de miles de personas se manifestaron en París y en ciudades de todo el mundo para repudiar el atentado al semanario satírico Charlie Hebdo, que dejó 12 muertos. El hombre que era buscado como sospechoso del homicidio de la adolescente Lola Chomnalez, en barra de balizas fue detenido en esa localidad uruguaya según informaron fuentes policiales y judiciales. El piloto polaco, Michal Enric, de 39 años encontrado sin vida al costado del camino durante la tercera etapa del Dakar entre San Juan y Chilecito falleció por deshidratación, según determinó la autopsia. El film Relatos Salvajes de Damián Cifrón que ya fue visto por más de 3 millones y medio de espectadores fue confirmado como uno de los cuatro candidatos al Goya a Mejor Película Iberoamericana.